Ahora tenés una nueva manera de informarte, con el minuto a minuto de las noticias más destacadas de la nación, provincia y las infos locales que necesitas conocer. Las voces de los protagonistas están en Infonet, el diario digital que te cuenta todo. Verizo en línea, el sitio político con contenido exclusivo. Y para acompañarte musicalmente, Radio Fama Online, Multimedios, Grupo Moreno, Periodismo Digital, el nuevo protagonista de las noticias. ¡Sumate vos también! Y seguinos en todas nuestras redes, para que estés informado siempre.